señoras señores señoritas caramelos y bolitas estamos jugando brawl stars y vamos a hacer unas misiones exclusivas del brawl pass que es ganar tres batallas con shelly lola o macy y vamos a escoger nada más que nada más y nada menos que a macy se van a dar unas batallas con ella y después vamos a hacerlas en brawl superviven a ver qué sale balón brawl sale y hay que ganar tres batallas o sea todo es ganar tres batallas vamos a hacer tres misiones en una como quien dice como ven es poderosísimos ready to face the flames gamer si bien matamos a todos pero no en el boomer no pues vamos a perder esta de plano ya la perdimos bueno eso de plano la perdimos gacho pero va de no es cero i've got your back este gol goletto goletto no me tiro un gol no puede ser ah me quedo ¡Gandaya! ¡Gandaya! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué is everyone's going to do with that? ¿O sería una ganada? No es la primera elección cuando se trata de jugar Malone Brawl Pero Pero si estoy cooperando, ¿no? ¿O no? Sale otro, otro ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! La única cosa que hace con David es... ...compa de mire y en su pino de vida. ¡Ah, ese gol! ¡Buenísimo! De jugar mal a Fogon. Gol Atsu, de Juan Majón, yeah, Gol Atsu, después solo voy a jugar, a ver, chale. I might be armless, but I'm in no way harmless. Gol Atsu, de Juan Majón, yeah, Gol Atsu, después solo voy a jugar, a ver, chale. Ready to face the flames. Maisie, to the rescue. You are well killed. I've got your back. I might be armless, but I'm in no way harmless. Señoras, señores, señoritas caramelos y bolitas, se acabó el gameplay de hoy, gracias por verlo, nos vemos mañana para otro Brawl Stars, recuerden que estoy haciendo transmisiones en TikTok, cuídense mucho que estén muy bien por semana para que me inviten, adiós.